Para tenerte a ti Y quiero alimentar el deseo que llevo dentro Si pudiera alcanzar el sol, las estrellas, la luna Tendrías a tus pies toda esa linda fortuna Y es que no me puedo conformar con hablarte sin poder tocar Esa que me hace suspirar, que sin dormir me hace soñar Quisiera yo sentir el calor que tiene tu cuerpo Y en el poder vivir los deseos de tu pensamiento Quiero tenerte a ti y eso es todo lo que yo sueño Para sentirte en mí y lograr este gran empeño Quiero tenerte a ti y eso es todo lo que yo sueño Para sentirte en mí y lograr este gran empeño Dime que tengo que hacer para poder convencerte Quiero darte mi cariño hasta el día de mi muerte Quiero tenerte a ti y eso es todo lo que yo sueño Para sentirte en mí y lograr este gran empeño Quiero sentirte en mí y lograr este gran empeño Quiero sentirte en mí y lograr este gran empeño No como no, no como no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!